Bienvenidos a otro vídeo de Aquarium Life. Hoy hablaremos sobre los peces limpiafondos para acuarios, más conocidos como peces coridora. Antes de continuar el vídeo, recuerda que nos puedes apoyar suscribiéndote gratis a nuestro canal de YouTube. También nos puedes seguir en TikTok, donde subimos contenido todos los días. Y si eres usuario de la plataforma digital Instagram, también nos puedes seguir en nuestro perfil Aquarium Life FR. Las coridoras pertenecen al género Aptinopterygios, siluriformes de agua dulce. Otras variedades de peces han evolucionado mucho, pero las coridoras no tanto. Son peces originarios de la época del Paleoceno, siendo muy resistentes y buenos adaptándose a aguas con poco oxígeno. Su distribución geográfica es muy amplia. Se encuentran de manera endémica en casi todos los países de Sudamérica y parte de Centroamérica. La mayoría de las especies provienen de los afluentes del río Amazonas, Orinoco, ríos de las costas de Guayana y de Surinam. Resumidamente se puede decir que se extienden desde Argentina hasta el extremo norte de Venezuela. Su hábitat está representado por el agua dulce tropical no muy profunda. Aunque su capacidad de adaptación es tan grande que abarcan desde los climas más tropicales hasta los más fríos, llegándose a localizar especies de estos peces en la región patagónica. A continuación hablaremos de las variedades de coridoras más comunes, todos sus cuidados y su alimentación. Empezamos por la famosa coridora Aeneus, más conocida como coridora bronce. Nombre científico, Coridoras Aeneus. Pertenece al grupo de los cayíctidos. Se trata de una de las coridoras más apreciadas en la acuariofilia, debido a que es un ejemplar muy sociable, apto para acuarios pequeños o de gran tamaño. Se pueden encontrar en libertad en la isla de Trinidad, en los ríos y arroyos del interior de aguas rápidas y limpias. Aunque hay ciertas dudas de que sean exactamente la misma variedad de peces, se acepta que las coridoras bronce también están presentes en gran parte de América del Sur, desde Trinidad. Gracias. 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 Palaeatus es verde claro a verde oliva, surcada de muchísimas manchas verde oscuro y negro o gris oscuro sobre todo su cuerpo, con un brillo verde iridiscente. Su coloración es realmente original. Las aletas son bastante más pálidas y la aleta dorsal del pez Coridora Palaeatus, tiene una mancha oscura en sus primeros rayos, mientras que la aleta caudal está cubierta de unas cuantas manchas mucho más pequeñas. También presenta una mancha en la punta superior de su aleta adiposa. Su tamaño en etapa adulta ronda los 7 centímetros. El acuario para la Coridora Palaeatus debe tener un tamaño mínimo de unos 40 a 50 litros, aunque lo ideal es tener un acuario de 80 litros. En cuanto a la decoración y el fondo del acuario, debe estar cubierto de arena o grava fina, que les permita desarrollar la actividad que más les gusta, escarbar el fondo. Es preferible que tenga tonos oscuros. Agradecerán un acuario plantado, en el que encuentren escondites que les proporcionen seguridad. Prefieren las iluminaciones tenues. Los valores de agua del acuario deben ser los siguientes. pH, con un valor de 6,5 a 7,5. pH entre 5 y 16. Temperatura entre 18 y 26 grados. Son peces omnívoros, comen casi de todo y, aunque algunos piensan que con la comida que sobra de los peces que viven en la parte superior es suficiente, lo lógico es alimentarlas teniendo en cuenta sus necesidades, como todos los peces del acuario. Comen perfectamente alimento comercial en gránulos, escamas o tabletas, aunque para estos peces de fondo lo ideal es aportarle tabletas que sepamos que llegarán al fondo. Estarán muy contentas si complementa su alimentación con alimento vivo y también aceptan de buen grado alimento congelado. Aunque se están moviendo constantemente durante el día, son peces que gustan de alimentarse de noche. Su sorprendente esperanza de vida puede llegar hasta los 25 años en cautividad. Nos tenemos que ir al año 1962 para hablar de la siguiente variedad de colores. Gracias. 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 Gracias.